Con una marcha finalizó las 48 horas de paro nacional, como protesta a la mala calidad del servicio prestado en salud a los docentes del país. Aquí estamos nuevamente en las calles de Valledupar, así como están los maestros y maestras en toda Colombia, protestando por un servicio de salud, eso es lo que nos ha motivado, tenemos algunos puntos en referencia, pero uno de los más álgidos es el servicio de salud del Magisterio, de verdad que ya esto es caótico. La vez pasada lo dijimos y ahora lo volvemos a repetir, no es posible que sigan jugando con la salud del Magisterio colombiano y la familia de los maestros. Pues la medicopreventiva todos los días tiene un requerimiento o un recurso nuevo, además de los pendientes, además de las entregas de citas prolongadas para especialistas, además de los aplazamientos en las cirugías, prácticamente ya no escuchan el clamor de nosotros, para ellos parece que es una forma de burlarse de nosotros, ya vienen esos maestros nuevamente a molestar, es lo que prácticamente dicen. Y de verdad que nos da pena con la comunidad vallenata, con los niños vallenatos, con los niños de Colombia, los niños, niñas y jóvenes, porque nosotros no queremos estar en esta situación, nosotros amamos la profesión que desarrollamos, nosotros queremos estar en las aulas de clase, pero el gobierno está mintiendo. Estoy aquí, al frente de la medicopreventiva, luchando contundentemente en esta jornada de 48 horas, en donde estamos llamados a la defensa de la salud, a la defensa de nuestros líderes sociales que están siendo asesinados, a la inversión a las instituciones educativas para convertirlos en verdadero territorio de paz, y al cumplimiento de los acuerdos pactados, compañeros. No es justo que nosotros sigamos en este viacruci, en donde estamos sufriendo día a día, y padeciendo por la irresponsabilidad de nuestro prestador de salud, estas situaciones que hoy suceden con los maestros. Aquí en la preventiva hoy estamos contundentemente en este plantón, exigiendo el respeto al derecho a la salud, exigiendo que a los maestros se les atienda oportunamente, al igual que a su núcleo familiar. Les habla Everto Pertuz, fiscal de Abusesar, los invito a votar por Horacio Pava, número 2 en el tarjetón partido Alianza Verde.